bienvenidos este es el canal todo barbería y hoy estaremos viendo un esterilizado express porque vamos a utilizar un producto de andes que se llama cool care y este producto lo que hace es limpiar y esterilizar aparte de otras propiedades que tiene es este pote que les enseño y también lo que hace ahí están las cinco propiedades y también me gusta mucho que evita que se oxide los materiales de barbería que normalmente son metálicos y lo que hacemos es ponerlo por los dos lados ahora damos vuelta las tijeras estas son tijeras que son con las que yo trabajo cada día así que necesito tenerlas siempre limpias y siempre en buena disposición y como ven ya estaría esterilizado porque ahora sólo estamos limpiando los excesos y esto es lo que se trata con este producto en spray cool care no tenemos que utilizar mucho tiempo para esterilizar las tijeras sino que sólo basta con ponerle el líquido y ya estaría haciendo la función de esterilizar así que es impresionante una de las cosas que me sorprendió fue el filo bueno aunque yo ya lo sabía pero se los muestro es el filo que deja en las tijeras parece que hubiera montado un pequeño afilado porque este producto aparte de esterilizar tiene muchas buenas características y me sorprendió el filo así que ese es el producto cool care y esto era lo que les quería mostrar muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión aquí en todo barbería y